¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 39 de Shumatsu no Valkyrie. Y bueno, la verdad es que este episodio tardó un poco más en salir de lo normal, pero a pesar de esto, aquí lo tenemos. De hecho, me comentaron que en el próximo episodio se estaría terminando la batalla de Raiden contra Shiba, y la verdad se me hace bastante lógico ya que se ha mostrado el pasado de ambos personajes, además de que al parecer en este momento están dando su máximo potencial. Bueno, no estoy muy seguro por parte de Shiba, creo que aún le queda un as bajo la manga, pero ya lo iremos comentando poco a poco y también espero que ustedes me dejen su opinión al respecto. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 39 está titulado Movimiento Prohibido, Obviamente haciendo alusión a lo que nos mostrarán en este combate por parte de Raiden. Como recordaremos en el capítulo anterior, después de ver la danza de la muerte de Shiba, Raiden quedó en pésimas condiciones, lo cual parecería que estaba a punto de ser derrotado. Pero después de que este soltara una enorme sonrisa, nos dimos cuenta que aún le quedaba un último as bajo la manga, debido a que no podría sonreír si no fuera de esta manera. De hecho también la historia nos narra como la humanidad estaba perdiendo poco a poco la esperanza al ver que su guerrero ya no tenía oportunidad. Pero mientras tanto los sumos no dudaron ni un momento de que Raiden podría reponerse ante esta terrible situación confiando ciegamente en aquel que es denominado el luchador de sumo más poderoso de la historia. Revelándonos de esta manera que Raiden aún no estaba peleando en serio, por lo que justo en este momento iba a comenzar a pelear con su máximo potencial. También se nos da un detalle muy interesante, el cual es el nombre verdadero de Raiden, o es decir su primer nombre antes de ser luchador de sumo, el cual es Tarokishi. Relatándonos que el amor que sentía Raiden Tamemon hacia el sumo era tan grande que no había un luchador de sumo el cual sintiera ese tipo de amor. Y ahora sí nos envían a un flashback del pasado de Raiden, en donde nos encontramos con un Raiden de 15 años, claro en ese momento, llamado Tarokishi como ya mencioné, el cual estaba muy emocionado observando las batallas de sumo, porque como ya se nos había comentado, estaba admirado ante toda esta situación. Otro punto importante es que como recordaremos, en el primer flashback de Raiden, se nos comentó que este no podía moverse debido al enorme poder de sus músculos, lo cual impedía sus movimientos. Para este punto de la historia, él ya podía controlar de mejor manera esos músculos, obviamente, como ya sabemos, conteniendo su inmenso poder. Mientras tanto, en las batallas de sumo observamos como había un claro dominador, el cual estaba presuntuoso debido a que nadie podía oponerle resistencia, incluso llegando a invitar a Raiden a que luchara contra él. Así es, chico, ese fue un error terrible. Ya que Raiden entra al ring, y antes de que este tipo se diera cuenta que la batalla había comenzado, es derribado con una fuerza monstruosa por parte de Raiden. A pesar de que en teoría esto podría ser bueno en una batalla de sumo, observamos que no lo fue tanto, debido a que al ver la enorme fuerza de Raiden, todos comenzaron a sentir terror al respecto y a llamar monstruo a Raiden. Como dije, a pesar de que su enorme fuerza fuera una ventaja, y tal vez todos lo alabaran, esto no salió tan bien, lo cual por obvias razones entristeció a Raiden. Pero a pesar de esto, apareció la madre de Raiden para guiarlo, diciendo que en lugar de estar triste, debería estar feliz y agradecido por ese don que le dieron los dioses, ya que ella rogó a los dioses que él pudiera moverse, ya que como les mencioné, en su juventud no podía hacerlo. Por lo que en este momento, debería agradecer por ese poder, además de utilizarlo por el bien de los débiles. Así es, el deber que le encomendó su madre, es ayudar y proteger a los débiles, siendo este el camino que Tarukishi y seguiría por el resto de su vida. Mostrándonos como conforme iba creciendo, ayudaba en todo lo que podía a todas las personas de su aldea, haciendo uso claramente de su extrema fuerza. Pero todo esto cambiaría, debido a que en el tercer año del periodo Temei, en 1783, el monte Asama haría una gran erupción, causando una devastación en su aldea, y a la vez provocando que los cultivos fueran destruidos, haciendo enfermar a todos los pobladores, y dejándolos sin nada para comer. Por lo cual Raiden, recordando el enorme poder que le fue concedido, además de el deber de proteger a los débiles, decidió encaminarse a una carrera de sumo, en la cual pudiera ganar dinero, para así enviárselo a su pueblo. De hecho me sorprende esta historia de Raiden, ya que cuando el personaje es presentado, se nota un tanto más engreído, pero en este momento vemos que todas sus convicciones eran correctas. De igual forma si me habría gustado un Raiden un poco más egocéntrico, pero bueno, a pesar de todo, la historia me parece genial. Y es en ese momento, como a la edad de 17 años, Tarokishi decide partir en su viaje, para convertirse en un luchador de sumo, y así ganar el dinero para su aldea. Finalmente llegando a un establo de peleadores de sumo, para así demostrar su enorme poder. En un principio como siempre, Raiden estaba confiado de su fuerza, de hecho él no deseaba mostrar todo su poder al completo, sabiendo lo que había ocurrido anteriormente, y que todos lo llamaron monstruo. Es por eso que dijo que no podía usar todo su poder debido a que alguien saldría lastimado, pero obviamente esto sonaba bastante engreído para el resto de peleadores. Hasta que finalmente alguien decidió salir a retar a Raiden, un luchador de sumo llamado Oseki, el cual le dijo a Raiden que si era derrotado, tendría que regresar a su aldea con las manos vacías. Es por eso que Raiden toma la determinación de usar su máxima fuerza contra este oponente, sorprendiéndose completamente de que él fuera capaz de detenerlo, y derribándolo sin ningún problema. A pesar de esto, Raiden se seguía levantando una y otra vez, pero el resultado de la pelea no cambiaba, ya que Raiden era derrotado sin tanto problema. Hasta que finalmente Raiden reconoció su derrota, y después Oseki demostró su superioridad. Aunque también nos muestra que no es que él fuera más fuerte que Raiden, lo cual era prácticamente imposible, sino que le había ganado gracias a su técnica y experiencia, demostrando que sí había recibido graves daños debido a la enorme fuerza del poderoso Raiden. Aunque obviamente también sacando a relucir sus debilidades, lo cual era la falta de conocimiento en combate de sumo. Es por eso que Oseki, admirado por el enorme poder y resistencia de Raiden, decide entrenarlo para así convertirlo en el mejor luchador de sumo. Por lo que de esa manera, en su primer torneo, se convertiría en Raiden Tamemon, dejando atrás su antiguo nombre. Y de esta manera, se daría nacimiento a su leyenda, demostrando su enorme poder y derrotando a todos los oponentes que le ponían enfrente. Además de que la situación había cambiado, debido a que ahora al demostrar su poder, era alabado por los demás. Es posible que de igual forma lo llamaran monstruo, pero ahora esto era bueno. Esto tenía un significado, ya que también gracias al éxito que tuvo Raiden en las peleas de sumo, pudo cumplir su objetivo de proteger a los débiles y enviarle comida a su pueblo. Pero a pesar de que todo parecía perfecto, la gloria no continuó, ya que Raiden se percató de que al demostrar su enorme poder, ahora nadie se atrevía a enfrentarlo. Y se percata de esto debido a que en un duelo, su rival estaba totalmente aterrado. Recordándole de esta manera lo que había ocurrido en su pasado, entrando en shock y declarando su derrota. De esta manera, su sensei se molesta mucho y le recrimina que dejarse derrotar como lo hizo en esa pelea, es escupirle al dios del sumo. Pero antes de que pudiera seguirle diciendo algo a Raiden, observa como este estaba llorando de frustración. Obviamente sabiendo que lo que hizo era incorrecto, pero si estaba enfrentando a los débiles y derrotándolos, entonces también estaba traicionando la promesa que le hizo a su madre. Es decir, al ser un luchador de sumo, también estaba dañando a los débiles, lo cual era contrario a todos sus ideales. Por lo que de esta manera, para emparejar las cosas y no tener un poder tan abrumador sobre sus oponentes, decidió establecer prohibiciones para sus peleas. Las técnicas del Kanuki, Sabaori, Harite y Tepo, restringiendo de esta manera una vez más su poder. Pero a pesar de estas restricciones por parte de Raiden, él siguió ganando y ganando, enviando el dinero a su pueblo natal como debía hacerse para protegerlos. Demostrándonos de esta manera, que debido al incomparable poder de Raiden, él jamás podría tener una batalla con todo su potencial, debido a que sería considerado un monstruo. Comentándonos que en ninguna pelea Raiden pudo usar todo su poder al salir del ring. Es en ese momento cuando nos muestran a Oseki, el cual se disculpa por Raiden porque ellos no fueron capaces de resistir su poder. Diciendo que era hora de demostrar el verdadero sumo del incomparable luchador de sumo Raiden Tamemon. Y ahora sí, regresando a la batalla principal, nos muestran que la risa de Raiden era debido a que por primera vez podría usar todo su potencial en una batalla de sumo. Voy a decir que siempre se me hizo raro que la mayoría de ataques de Raiden no eran muy parecidos al sumo hasta este momento. Ya que nos muestran como Raiden hace la liberación de un sumo, por lo que el cuerpo de Raiden estaba decidido y esos movimientos por primera vez eran muy naturales. Dando un aplauso con sus poderosos brazos y emitiendo una onda de choque bestial, demostrando así el enorme poder que aún le quedaba por demostrar. Shiva sin intimidarse decidió enfrentar a su rival y es en ese momento cuando Raiden declara que ahora todos los golpes se valen. Liberando así una de sus técnicas prohibidas, la cual era Tepo. Mientras tanto observamos como debido al enorme control de su poder gracias al Volunt, era capaz de dirigir todos sus movimientos a máxima potencia controlando su musculatura de una manera bestial. Para así finalmente acumular todo su poder en el brazo que iba a atacar y dirigirlo hacia Shiva, con un golpe extremadamente destructivo que deja completamente sorprendido a Shiva. El poderoso dios alcanza a bloquear el golpe, pero esto no iba a salir tan bien, debido a que observamos que atraviesa sus propios brazos golpeándolo directo en la cara. Y por si esto fuera poco, mandando a volar dos de sus brazos. Así es, efectivamente para este punto a Shiva solo le queda un brazo para pelear. Por lo que está claro que la batalla está a punto de llegar a su final. Demostrándonos de esta manera en la última página una postura de ataque de Raiden y sabiendo que el final de la batalla se acerca. De hecho yo veo a los brazos de Shiva como un medidor del tiempo de la batalla, por lo que en este momento, como dije, ya estamos muy cerca de los ataques finales. Y bueno, hay varias cosas que comentar al respecto. En primera, el poder de Raiden. Al parecer este tipo tenía muchos limitadores. Como sabemos en el flashback pasado se nos comentó que estaba limitando sus poderosos músculos, debido a que si los liberaba no podría controlarlos. Y obviamente gracias al Volunt logró hacerlo. Y por otro lado en este punto también estaba restringiendo sus movimientos de sumo. La verdad esto se me hace un poco raro, lo de no pelear con todos sus poderes desde el principio. Creí que lo harían, pero también queda genial que vayan desbloqueando sus poderes poco a poco. De hecho hablando precisamente de esto, creo que aún le queda un nuevo poder a Shiva. Obviamente va a pelear con un brazo, va a ser una técnica desesperada, pero creo que posiblemente se deba a abrir el tercer ojo. No lo sé, esa es una posibilidad. Y también vimos que en algún momento a Zeus le mostró una especie de forma fuera de control, por lo que es posible que Shiva llegue a despertarla. Y así es como nos acercaremos cada vez más al final del combate. Como les mencioné, supuestamente este iba a ser un capítulo doble, en el cual terminaría este combate, pero creo que se ha preferido que el combate termine en diciembre, para que así sea el último episodio del año, y el último episodio de la pelea. La verdad es que a mi parecer queda bastante bien. Y bueno, como van las cosas, creo que Raiden es el claro favorito, aunque tampoco descarto que Shiva todavía tenga un as bajo la manga, que no pensaba aplicar contra su poderoso enemigo. Pero bueno, nuevamente nos muestran un personaje que no había podido usar todo su poder, para pelear contra alguien hasta este momento. Voy a reconocer que el poder bestial de Raiden me ha encantado, esa forma de golpear a Shiva y arrancarle los brazos fue espectacular. Y bueno, de esta manera terminamos la review, espero les haya gustado el video. Si quieren ver el manga al completo con todas las imágenes, lo estaré dejando en la descripción. También díganme qué team son ustedes, si Raiden o Shiva. Me gustaría estarlo leyendo, además de qué power up creen que Shiva despierte, para rivalizar contra el enorme poder de Raiden. Y bueno, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!